Bueno amigos, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Y nada, aquí estamos en el segundo partido en línea, en divisiones en línea con el Villarreal Ya sabéis que el primer partido que jugamos le perdimos 2-1 con Francia Y bueno, pues nada, vamos a ir al segundo partido a ver qué nos dispara en este segundo partido Así que venga, vamos a ello Bueno amigos, ya estamos aquí con el segundo partido Jugamos otra vez contra Francia Yo no sé qué pasa con Francia, que todo el mundo le quiere Jugamos contra un tío que tiene 900 de valoración Así que se prevé un partido complicado y difícil Pero bueno, como siempre intentaremos dar todo lo que podamos de sí Aunque, ay, vale, vale, vamos Vamos Ahí está, haciendo parecitas ¿Qué te pasa? Vamos, vamos, que no tienes narices Vamos, que no vas a tener narices a meter un gol Me la comí Vamos Ahí está, bien cogido el portero manualmente Y parada Buenísima parada, Senjo Buenísima Venga, vamos Ahí está Bien despeje, vamos Bien, 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 bien Que tire otra vez que no le meta gol Ya os digo Se prevé un rival complicado Ya que tiene 900 puntos de valoración Aquí en divisiones en línea Y es difícil, ¿vale? Va a ser complicado seguramente Porque el tío es bueno Pero Cuidado 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 No, hombre, no Joder Bacambú Coño Que estás ahí a tope Joder Venga, venga, va Vamos Vale No, no te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir Portero Vale, vale, vale Portero Vale, vale Bien, bien, bien Uf Venga Vale Buenísima Buenísima Gracias Vámonos Buenísima Aquí Es que no Por arriba Que tengo un problema Ya sabéis Con tirar los balones Por arriba Tengo un problema Muy serio Buenísima Madre mía Venga, vale, vale Vamos Vamos, vamos Chicos Vamos que esta Tiene pinta De que algo gordo Podemos hacer Va Joder Vale Buenísima No, no, no Bien Muy buena Que buena equipo Pero es que Buenísima A ver si deja de caerle los rechazitos Y nos llevamos a verlo Vamos Vamos Ay Vale Buena Ay Que cabrón Que bien Que rápido Tío Si es que Portero Portero Siempre tuya Siempre Toda la puta vida Vámonos Esas van a ser De él Seguramente Sí Son de él Vale Que buena Buenísima He equivoco He equivocado Con el árbitro Vale 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 No me la vas a liar Y si me la lías Es fuera de juego Buenísima Joder Es que eso Hasta cuando Los trabas No Vale 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 Joder Venga Vamos 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 Chicos Vamos Vamos Que este partido Al menos Tenemos que intentarlo Con toda nuestra fuerza Venga Venga Para que ganara Varane Por alto Joder Pero Pero Vete a por el balón Joder Como se mueve Griezmann Tío Como se mueve Griezmann Tío Como se mueve Griezmann Tío Es que contra eso Es imposible Venga Vamos No pasa nada Venga Va Va Joder Vamos Joder Tío Por Dios Que perfección Tío Manda huevos Tío Manda huevos Es que no puedo No se puede Con otra griezmann No se puede hacer nada Chicos Lo siento No se puede hacer nada Fuera Vale Vale Vamos Venga Vamos Ahí está Es que Está claro Que va a ser Muy difícil Va a ser muy difícil Venga Vamos Es que Es que Son Es que Son muy lentos Tío Es que Muy lentitud Tío Que 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 potencia Tío Venga Va Buah 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 Que me va a caer Ya se ha abierto la veda Y Y esto va a ser complicado Pero bueno Es que Y menos por bajo Y menos por bajo Y menos por bajo Es que Es que Si no Te meten la pierna Es que Claro Cuando te pasa esto Tan pronto Ya Es que Te desanimas Completamente Encima Lo pesa ellos Que no la cagan Ni una vez Vamos Venga Es que No lo ganamos Ni por velocidad Ni por cuerpo Ni por nada Solamente Podemos ganarle con Teniendo suerte Teniendo suerte Porque Es que Vale Se adelantan A todo Venga No nos rendimos No nos rendimos Venga Vamos Es que Greenman Tío No puede ser verdad Tío No puede ser verdad Tío Bueno chicos Perdonadme Que se me ha ido un poco El ordenador Ya sabéis Que a veces Se le va la puta Cabeza Y ahí Los últimos segundos De la primera parte No lo habéis visto Pero bueno Espero que ya no me dé más problemas A lo largo De este partido Venga va Nuestro Objetivo Ya no es ganar Es intentar Hacer Lo más posible Es intentar Hacer O conseguir Lo más posible Madre mía Tío Buena Buenísima Venga Llegamos Llegamos Venga Vale Eso es Ese es el reto Que tenemos nosotros hoy Llegar Intentar complicarle la vida Y si cae algún gol Pues mira Bienvenido sea Dios Bienvenido sea Pero vamos Ya os digo Es entendible Que es complicado Son mucho más rápidos Son más fuertes Están en rojo muchos Y nada Y es que es así Francia contra el Villarreal No podemos pedir nada más No podemos pedir nada más Sus tiros son mortales Y no podemos pedir nada más Venga Nuestro objetivo Empieza a ser A que no nos caiga un 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 saco de goles Empieza a ser nuestro Objetivo Vamos Venga va Vamos Vamos a meter Venga Vamos Vamos coño Ahí está Joder Con fuerza y empuje Vamos Vale Nada ¿Dónde vas? No te flipes tampoco Hombre No te flipes tampoco Hombre Bien Bien jugado Bien jugado Chicos Que buena Ay Que un poquito más Tiro Me da lo mismo Vale Vale coño El tío El tío está diciendo Está diciendo Si coge un equipo Parecido al mío Lo mismo no me lo vería tan fácil Pero no pasa nada Vamos Vamos Deja de dar al pause Y vamos coño Que no te hace falta dar al pause Joder Vamos a ver a quién podemos cambiar Vamos a ver a quién podemos cambiar Vamos a ver a quién podemos cambiar Vamos a meter A Bruno Soriano Vamos a meter aquí A Adrián López Le vamos a meter Por Baptistao Pues es que está muy tocado Tío Si es que A ver Vamos a meter Como hemos dicho A Bruno Soriano Vamos a ponerle MCD Y venga vamos 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 con lo que sea Vamos con lo que sea chicos Vamos a ver si le podemos meter Otro golito Y Y venga Vamos a ello Vamos Va Esa es mía Si Y está Uuuu Que buenísima Que buenísima Buenísima Tala Ahí está No hombre No 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 Que cabrón Que rabia Venga va Ahí está Ahí está Me la llevo yo Ahí está Al menos El Bakumbu Corre Corre Buenísima Buena Vale No fuera juego No fuera juego No fuera juego Fuera juego Como un puto castillo Venga ya tío Vamos Joder El tío a menos Está diciendo Joder Que Que no le estoy metiendo Siete goles Como debería de ser Vamos No te Quedas El balón atrás Es que por velocidad No me puedo ir Es que por velocidad No me puedo ir Y no me puedo ir Está despejando balones Ojo con que está Despejando balones Si es que claro Es que cada tiro De ellos es gol Si cada tiro De ellos es gol Es complicado Hacer nada Venga Seguimos igual Seguimos igual Chicos Vamos 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 a intentar Poner en las cosas Lo más complicado Que podamos Vale 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 Venga Vale Buenísima Buenísima Malísima Buenísima Y elige al que no es Vamos Despeja ahí Que la estás pasando Canutas Que lo sé yo Que la estás pasando Canutas Aunque estés con este equipo Y vayas ganando 5-1 No estás Todo lo cómodo Que querías Para tener Un nivel de valoración 900 Hostia puta Quería que era gol Tío Que dices Que me estás comentando Tío Vamos equipo Estoy haciendo Todo lo que puedo Que no quede Por hacer Todo lo que pueda De verdad Ya me he puesto Tres veces delante Delante del portero Solo Pero es que Es que Claro Si no puedo hacer nada No puedo hacer nada Y estoy Vamos Yo creo que Estoy orgulloso De lo que estoy haciendo Porque Es un tío Que es muy bueno Que tiene un equipo Muy bueno Y creo que No está ganando Con Ninguna facilidad Es decir Ha tirado Dos-tres veces A puerta Y bueno Y ha metido Cinco goles Es lo que hay No Vosotros mismos Lo estáis viendo Pero bueno Que no hay excusa Que yo estoy jugando Con este equipo Lo he decidido Lo habéis decidido Vosotros Y Y hasta el final Y hasta el final Vamos que te la has comido Si los huevos Me la como yo Ahí se va Si un regate Madre mía Ahí está Penalto No baja nada Me da lo mismo Cinco que seis El tema Es que Sobre todo Os quedéis Con la idea Que es El Pues el partido En sí Lo que se hace Lo que se hace Jugando Como jugando Que creo que Lo estoy haciendo bien Lo que pasa Es que Voy a tener que Yo que sé No sé Defender mucho más Tener más La No sé No sé No sé qué hacer Es un poco Creo que de suerte También esto Y Y Y bueno Pues Simplemente Suerte Estoy contento Porque he jugado Un buenísimo partido Pues es que Luego llega todo Y es que No me ha hecho Ni una falta Lo ha recuperado Todo Lo ha recuperado Todo Lo ha recuperado Todo Pero bueno Vamos Pásale Si es que no llegan Nunca tío Nunca llegan Como me siga tocando Este tipo de equipo Pues va a ser Complicado Empatar O O algo Es Es un mensaje Victimista Pero Pero es que Hostia Es que Ya te tira Como Venga Si Bueno chicos 6-1 Por lo menos El resultado Global Creo que parece Que ha sido Muy abultado Estáis viendo Que Bueno Que ha tirado 8 veces A portería A mi tío 6 goles Y Bueno Pues Prácticamente Cada tiro Suyo Era un gol Y es muy difícil Competir contra eso Entonces Bueno Creo que lo he hecho bien Se lo he puesto difícil Aunque dando 6-1 Perdiendo Y bueno Pues espero Que el siguiente partido Tengamos algo más de suerte Y nos toque Un rival Un poquito Más asequible Así que nada amigos Como siempre Un placer Darle a like Si os gusta Suscribiros Si os gusta Mi serie En mi canal Y demás Y nos vemos En el siguiente vídeo Barra directo Un saludo chicos Y hasta el siguiente vídeo Chao